LARGARON EL PREMIO EMOTION PARADE, SEGUNDO TURNO. Sale a sala delantera el 7, Valor Blue, saca pequeña ventaja sobre el 4, orquestador, cerca lo viene haciendo el 2, Luke Seattle. Recorre los primeros metros de carrera con lucha en la vanguardia. Pasa a comandar la prueba por dentro del número 2, Luke Seattle, pequeña ventaja sobre el 4, orquestador, se arrima abierto el número 12, Water Warrior, más abierto lo viene haciendo el 13, Papincho, pasan por la señal de los 1000 metros. Con el 4, orquestador como puntero mantiene ventaja sobre el 2, Luke Seattle, se arrima el 12, Water Warrior, más abierto carga el número 13, Papincho los competidores, pasan por la señal de los 700, van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con lucha en la vanguardia por dentro del 4, orquestador, cerca lo viene haciendo el 12, Water Warrior. Por dentro carga el número 2, Luke Seattle, abierto lo viene haciendo el 13, Papincho, desde el fondo en larga tropezada lo viene haciendo el número 3, Bright Ball, descuenta ya los últimos 400 metros de carrera. Continúa luchando cabeza a cabeza abierto el 12, Water Warrior, saca pequeña ventaja sobre el 4, orquestador en larga tropezada el 3, Bright Ball, más abierto lo viene haciendo el número 11, expansivo. Descuenta ya los últimos 150 metros de carrera. 3, mantiene ventaja sobre el 12, abierto viene descontando el 5, pocas metros para el disco, se va a imparar el 3, Bright Ball con apreciable ventaja sobre el 5, Caliupino que pasa a la segunda ubicación y cruzaron el disco. ¡Gracias! orbitaja sobre el 5, no se les da congelando en elwnie. 1, 2, 1, 2, 1. Sigue la próxima ubicación y cruzaron el 10, que es el 80% de carrera de el 67, que es el 80% de carrera del 100, que es el 90% de carrera de el 100, que es el 90, que es el 80% de carrera del 90. ¡Gracias! Ya laУ!